Es tan extraño lo que siento por ti América Sierra en colaboración con Tribal Monterrey nos presenta su nuevo sencillo Porque el amor manda Porque el amor es el que manda Y te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puede Porque el amor manda de América Sierra Ya está disponible en Monitor Latino Que el amor manda